La empresa que me interesara a una empresa importante, que es Bicelarga, donde ha sido la nueva voz de la gente. Porque si, puede la nueva voz de la gente, encima con imagen, cantante. Y es una empresa que tiene que ser muy grande. Ah, pues una empresa que me gusta a la gente, a la pequeña, una empresa que es de acuerdo, que es de acuerdo a lo que ha sido llegando, y bueno, ¿sabes qué? Porque ahora me sentía nada más, y todo el mundo de mañana me va a hacer un llamado. ¿Qué es lo que se hace? Sí, 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 están pensando en hacer un negocio. Ahora lo llevan a lo más popular, para que los niños que tengan un equipo, lo que ha sido el caso, lo va a ir. Y bueno, la que ha permitido la orden, vamos a poner la orden, es lo que va a pasar, porque era algo que era un problema. Y bueno, empezamos a ver la idea, y es lo que tenemos que ir con un cabo, y es lo que tenemos que ir con la presión, y es lo que tenemos que ir con la presión, y es lo que tenemos que ir con la presión, y lo que tenemos que ir con la presión, y lo que tenemos que ir con la presión. Gracias. 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 Vamos.